Mientras los días pasan, se lucha por encontrar una cura O al menos eso es lo que nos hacen creer Mientras resaltan sus actos corruptos Como siempre, con favoritismo en los de arriba Nos quiere vendar los ojos a la fuerza con sus intenciones Acciones determinadas al exterminio masivo de la población Corroídos pensamientos cegados por la ambición Quienes nos lideran, si es de aquí o es de afuera Sonrisas puestas en su cara como un maniquí De aspecto frío aparentando ser un tonto Astuto en su jugada, son los enemigos de la población En cada acción tomada Tras favore a sus colegas, estrategas Cansados de la revuelta, protesta porque muchos despiertan De maldito engaño, seguimos año tras año Distintas caras, mismos favore tratos en su agenda Puros parásitos, succionando sangre del jueves Cuerpos apilados en la morgue, otros tirados en el cepedo En el asfalto, carencias que resaltan tras esta crisis global Entierro masivo, hambre en el barrio es lo que hay La muerte camina entre los buitres por este escenario Un asesino invisible que no percibe los ojos a simple vista Se ha convertido en su nueva arma en su lista Mientras muchos se aglomeran en camillas esperando una cura en el hospital Tras sus llantos otros se desploman, tras esfumarse sus esperanzas en los pasillos Esta es la situación actual Son estrategias de este nuevo orden mundial Control absoluto solo sigue su agenda el plan Reducción de las masas de la humanidad Con enfermedades y guerras los quieren dominar Son estrategias de este nuevo orden mundial Control absoluto solo sigue su agenda el plan Reducción de las masas de la humanidad Con enfermedades y guerras los quieren dominar Blue, están matando a mis abuelos y van a por mis padres Es mucho dinero el que se quieren guardar y no lo vamos a dejar Vamos a luchar vuestro plan de dominio global Os va a salir muy mal Ese virus está puesto pa meterme un chill Como si fuera un tatuaje Controlarme con frecuencia Llevan tres mil años intentándolo Han pasado dos mil más y ya se ha completado el ciclo Y la humanidad ya va a despertar, va a evolucionar Y todo por igual es lo que no quieren Quieren aplicar un filtro para que despiertan menos Acabar con los últimos guerreros y somos por millones Ahora ayuda al prójimo, no me lo abandones Todo viene del antiguo Egipto La gran guerra de los dioses se está librando ahora en otro plano De este multiverso, así es como lo vemos en esta realidad Ahora vamos a ir con palos porque quitan la verdad Y ciertos temas de las redes sociales Ahora donde está la libertad que creía que tenía Te la has quitado tú mismo, asististe a rituales Te robaron la energía y aquí me habéis metido Por vuestra puta ignorancia Yo ya te lo avisé y lo puse hasta mi nombre Tú me llamaste el loco pero yo no era el pobre Yo no les creo nada, no vengan con sus inventos Este es su nuevo orden No vengan con cuentos, ellos quieren reducir a la población Nos quieren controlar pues ya tienen mi atención Más no mi miedo, mi creencia Solo para Dios, mi alma es de él Yo quiero su bendición Rastreros Illuminati no tendrán nuestras memorias Que se basan en las piedras Con su guerra biológica Guiados por la lógica Somos la voz de tantos a través de la música Que no cuentan ni inventan Solo ten esperanza Nada dura para siempre Solo queda la enseñanza Siempre con la frente en alto Aunque nos quieran derrumbar Como el ave Fénix Nos vamos a levantar Aquí quedó claro Todos vamos pa' delante No importa lo que pase Los dos somos diamantes Tu veux envoyer nos gosses a l'école Envoie ta femme Elle es pas folle Je crois que por le coup t'as pas de borde On en a puiscra l'borde De tes conneries de président pourri C'est pour faire ça restoli Là tu touches a nos enfants Quoi de plus important Y a par rassemblement Une décision comme ça Cache-toi Gouvernement comme ça mérite la mort Le même sort que tu réserves En la chair de notre sang Ni que pas ces compagnies Parce que te signalent Ça va des mal Gouvernement pourri Jusqu'à la moelle T'parle pas des masques Tu nous arnaques Tu mériterais des coups De matraques et reste polis Va te coucher Reste au lit avec mamie Son estrategias de este nuevo orden mundial Contra el absoluto Solo sigue su agenda el plan Reducción de las masas De la humanidad Con enfermedades y guerras Nos quieren dominar Son estrategias de este nuevo orden mundial Contra el absoluto Solo sigue su agenda el plan Reducción de las masas De la humanidad Con enfermedades y guerras Nos quieren dominar Ya nos quieren dominar De a poco No hay más tiempo Solo un alboroto Virio roto Si se escapa la calma Saqueos hambre Si suena la alarma Y donde vivo Aún se matan por pasta Es una guerra de clases sociales Es donde el rico Manda al pobre A morir de hambre Y se sabe Es alarmante Que todo lo domine el dinero Es preocupante Que nos dirijan los banqueros Pero Aún sueño Y quiero que esto cambie Por eso salgo a la calle Y lo transmito A través de altavoces y cables El negro cáncer Y una conecta internacional Porque lo que vivimos aquí Pasa en todos lados igual Son estrategias de este nuevo orden mundial Contra el absoluto Solo sigue su agente el plan Reducción de las masas De la humanidad Con enfermedades y guerras Los quieren dominar Son estrategias de este nuevo orden mundial Contra el absoluto Solo sigue su agente el plan Reducción de las masas De la humanidad Con enfermedades y guerras Los quieren dominar Para ello tenemos que fortalecer El estado del bienestar Apoyar el tejido productivo Aumentar la apuesta Por la ciencia y la investigación Y avanzar en un cambio Del modelo productivo Que permita que se posicione Como una economía Dinámica Fuerte En este nuevo orden mundial Yo creo que estoy mal En este nuevo orden mundial De la manera heap Que permita